La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente y culmen de la ciudad. La Eucaristía es la fuente y culmen de la ciudad. La Eucaristía es la fuente y culmen de la ciudad. La Eucaristía es la fuente y culmen de la ciudad. Bien, buenas noches para todos los que estamos aquí presentes en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén y los que nos acompañan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Continuamos en esta novena al Niño Jesús, hoy en el día quinto. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey Altísimo, Señor y Creador Universal, de todo lo que tiene ser, que quisiste nacer en un pesebre para enseñarnos el amor a la humildad y a la mortificación. Aquí está en vuestra presencia divina el polvo inútil y ceniza a quien sólo vuestra dignación inefable ha levantado a la gracia que ni supe ni pude merecer. Me pesa haber correspondido con tanta ingratitud a tanta bondad. Quiero seguir, Señor, vuestros ejemplos. Te pido que libres del pecado, único mal que nos puede apartar de vos, que sois la verdadera vida, hijo unigénito del Padre, al cual ofrezco como hostia pura, santa y agradable a Dios. Dígnate, Señor, si es de vuestro agrado, concederme lo que te pido en esta novena. Vamos a rezar nueve Ave Marías y el Gloria, adorando en cada gloria al Verbo encarnado en las entrañas de la Virgen, en memoria de los nueve meses que estuvo en su seno, y un Padre Nuestro a San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humanada que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad de millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida de expectativa de María, era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contenemos con admirar a Jesús residenciado en María, sino pensamos que en nosotros también reside con esencia, potencia y presencia. Oración a la Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardasteis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el principio, a la y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. Y la vida y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con todos los deseadores. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, Sapiencia Suma, del Dios Soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado, oh Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, Raíz Sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, Lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Abranse los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo, ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano, ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto. Oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiante y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídalo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a expresaros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia a la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará defraudada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina providencia, acogeréis y despachando favorablemente nuestra súplica. Amén. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, pues son los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María, que el niño divino de ella nacería, que ella nacería. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Nos encontramos en la misa de Aguinaldo, y hoy corresponde la quinta misa, y los encargados son Café Chalón. Pedimos por las personas que hacen este servicio, y que también el Espíritu Santo ilumine a todas las personas que nos siguen y nos escuchen por Radio Natividad, escuchando las misas de Aguinaldo y la novena. Casa de Oración también ofrece esta Eucaristía, por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad, y quienes nos escuchan, por los que están aquí presentes en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo entero, por la salud de los enfermos, familiares y amigos, en especialmente por la salud del Padre Leandro, y por nuestros hermanos difuntos, en especialmente el Padre Steven. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos. A ejemplo de la Virgen Inmaculada que al aceptar tu voluntad anunciada por el ángel recibió en su seno a tu hijo fue llena de la gracia del Espíritu Santo y se convirtió en templo de la divinidad con senos Padre Todopoderoso la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos el Señor le habló a Haz diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto contestó a Haz No le pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye, pues, casa de David ¿No satisfechos con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo le dará por eso una señal Es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Manuel que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Y alabamos Señor Ya llega el Señor, Rey de la Gloria Ya llega el Señor, Rey de la Gloria Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe todo y lo que en él habita Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jure en falso Ya llega el Señor, Rey de la Gloria Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob Ya llega el Señor, Rey de la Gloria Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, no tardes No tardes, santo los tardes El Señor es un perfil El Señor esté con ustedes Y con tu perfil Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José La Virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo El ángel le dijo No temas, María porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Estamos en el quinto día de la misa y novena de Aguinaldo y cada día nos acercamos más al nacimiento del niño Jesús Vemos su nacimiento cerca Ustedes recuerdan las lecturas del día de ayer que nos hablaban de dos nacimientos recuerdan las dos personas que nacieron ayer San Juan Bautista y Sansón a las dos personas se les presentó el ángel a las dos personas y las dos personas eran estéril no podían tener hijos y Dios para Dios todo es posible para nosotros no podemos hacer las cosas sin la ayuda ni la confianza ni la fe en el Señor Pues ayer veíamos dos nacimientos un nacimiento de fuerza una persona que era fuerte pero en la vida cristiana todo no es la fuerza porque recuerde que Sansón tenía una debilidad que su cabello cuando no tenía cabello perdía la fuerza y ante los ojos de Dios muchas veces perdemos la fuerza pero tenemos también tuvimos el nacimiento de Juan el Bautista y la persona la voz que grita en el desierto y ayer nos hablaba de algo que es muy importante la conversión de los pecadores hoy hemos escuchado en la primera lectura al profeta Isaías y aquí vemos que muchas veces pedimos señales a Dios y a los hombres y la única señal que nos habla hoy el antiguo testamento por medio del profeta Isaías y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo las señales y vemos que a veces uno se cansa de muchas cosas nos cansamos de decir las cosas que hagan las cosas bien que oren que se confiesen que vengan a misa un papá y una mamá le dice a su hijo mire niño no haga esto y el niño más rápidamente lo hace lo repite varias veces entonces eso de cansar es algo para muchos fastidioso molesta eso es grosero es algo que da enfado o disgusto y ajá hoy en la primera lectura cansa a los hombres porque su reinado no es bueno carece de vigor y también cansa a Dios por su falta de confianza en el liderazgo con Dios los cansancios de Dios a veces nosotros cansamos a las personas y hoy por medio de esta persona ajá cansaba primero a los hombres por eso el profeta le dice no puramente cansa a los hombres sino también quiere cansar a Dios y cuál es la única promesa que tenemos segura que la virgen concebirá va a tener un niño y dará a luz este niño que está embarazada y que ese niño se llama Jesús Jesús y que es el hijo de Dios eso lo que nos habla hoy la primera lectura el evangelio de hoy es la anunciación del ángel a la santísima Virgen María y aquí algo muy importante en esta anunciación alégrate cuando el ángel entró a donde estaba ella le dijo el ángel a a la a María alégrate llena de gracia el señor está contigo como es la expresión que decimos el señor está contigo como es el señor está contigo esto lo tenemos que creer porque hay muchas personas que proclamamos con la voz y predicamos y no creemos que el señor está en nuestros corazones por eso el ángel llega se hace presente y le dice a María el señor está contigo el señor está con cada uno de nosotros y eso no lo tenemos que dudar y si el señor está con nosotros nada nos puede faltar lo que pasa es que empiezan las debilidades empiezan las dudas cuando hay duda pues uno se pierde en el señor y ya uno no está con el señor sino está con otras cosas que nos pueden separar de su amor hace pocos días no ayer sino creo que hace dos o tres días escuchábamos como Dios le decía por medio del ángel a José tú le va a poner el nombre de Jesús a ese hijo que va a nacer como le dijo el ángel a José que nombre le tenía que poner Jesús y ustedes saben que la palabra Jesús es una palabra fuerte una palabra grandiosa bella la palabra Yeshua es una palabra que tiene su significado y significa Dios Salvador Ye Dios Sua Salvador eso es lo que significa y eso es lo que le decía el ángel a José tú le vas a poner el nombre de Jesús a ese hijo que va a nacer lo va a llamar Jesús porque él salvará al pueblo de los pecados porque él va a salvar al pueblo de los pecados y hoy el ángel en esta anunciación palabras muy iguales se ve hoy en el evangelio en esta anunciación del ángel Gabriel a María Santísima y dice el ángel le llamará Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados el nombre de Jesús es Dios salva este es el mensaje este mensaje lo recibió José y este mensaje también lo recibió María Dios que salva llamará a Jesús porque él salvará a su pueblo tenemos al Emmanuel al Dios con nosotros al que nos va a salvar al que también siempre nos perdona ese es el Dios con nosotros esto es lo que nos anuncia hoy él la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María y termina el texto del Evangelio cuando María cumple su obediencia recordamos de que ella fue obediente también cumple la promesa María contestó yo soy la esclava del Señor cúmplase en mí lo que me has dicho eso quiere decir obediencia una persona que hace caso a la voz divina y lo que hacemos caso a la voz divina nos va bien a esa es la persona que tenemos que hacerle caso a la que viene de lo alto y el Señor por medio del ángel los invita también a ser esclavo del Señor durante esta novena de aguinaldo llevamos una secuencia de prédicas y estamos estudiando la encíclica del Papa llamados a la santidad todos estamos llamados el hombre está llamado a la santidad y el tema de hoy es un tema muy importante que tenemos que conocerlo también los enemigos de la santidad usted sabe que hay muchos enemigos personas y cosas que no nos dejan ser santos y el Papa en esa exhortación ha colocado diez enemigos que impide a la persona ser santa los enemigos de la santidad él quiere sacar de cada uno de nosotros un santo nos encontramos que en el camino de la santidad que Dios nos ha trazado se encuentra un enemigo a vencer dentro de nosotros detrás del cual hay muchos otros que se refugian en él el enemigo es nuestro yo el yo propio en el camino de la santidad no encontramos otro estorbo más que mi yo a veces somos yo yo primero yo segundo yo tercero el egoísmo y ese es un enemigo de la santidad cuando no dejamos hacer a las demás personas ser santos y que ellos sigan el camino de Dios este enemigo se se llama el amor propio y hay que derrotarlo vamos a conocer como nuestro enemigo el egoísmo y el yo nos impide el desarrollo de una vida santa el primer enemigo de la santidad con frecuencia se produce una peligrosa confusión a veces confundimos las palabras hay confusiones en los términos por ejemplo muchas personas dicen que que el aborto no es un pecado claro que si entonces confunden los términos pongo como el aborto hay personas padre pero fumar droga no es pecado claro que si padre pero robar no es pecado entonces confundimos los términos una peligrosa confusión creer que saber es vivir sabemos muchas cosas pero la vivimos no se trata de saber o conocer muchas cosas sino de vivir lo poco que sabemos entonces es pecado cuando la persona reconoce que es el pecado entonces hay personas padre pero yo no sabía que esto era pecado claro que si el aborto el robo la injusticia todo ese todo ese pecado y a veces se produce decía el papa en esta encíclica un peligro de confusión y eso nos impide hacer santo hay otro peligro de que no nos ayuda a ser santo confiar en nuestra propia fuerza es decir padre si yo voy a una fiesta yo no me voy a emborrachar yo me voy a portar muy bien y más rápidamente lo hace a veces la fuerza nos gana uno no puede confiar en la propia fuerza porque nosotros tenemos que confiar en la fuerza divina nuestra confianza ha de estar en las cosas que hacemos o logramos con nuestra propia fuerza sino en la gracia de Dios todo lo puedo en aquel que me fortalece lo dice bíblicamente si hay algo bueno en mi es fruto de la gracia de Dios padre soy inteligente porque yo estudio mucho una gracia o tengo un buen trabajo o un buen carro todo lo tengo si hay algo bueno en mi es por la gracia de Dios es un peligro a veces hay personas que hablan muy bien que se expresan muy bien que tienen talento por lo menos si hay una persona que toca cuatro y lo sabe hacer muy bien no es porque ella sabe sino porque eso viene es un don que le dio Dios por la gracia de Dios eso es un peligro un enemigo que nos impide ser santo otro enemigo es la falta de un reconocimiento sincero dolorido y llorante cuando no no reconocemos la sinceridad y cuando nos quejamos de muchas cosas y no oramos es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros y hay una parte bíblica del salmo 50 donde nos dice señor ten piedad de mi que soy un pecador el evangelio lo dice también señor ten piedad de mi que soy pecado hay personas que padre yo no he cometido ningún pecado entonces eso es un enemigo también que nos impide no ser santo otro enemigo es cuando la tibieza se apodera de la vida espiritual se descuida el corazón se afloja la voluntad se deja pasar los fallos y todo termina corrompiéndose eso es un enemigo y se llama tibieza la tibieza espiritual hoy no quiero rezar rezaré mañana eso es tibieza espiritual hoy tengo pereza para no ir a misa tibieza espiritual otro enemigo son los celos por la santidad y por la gloria de Dios muchas veces se revisten de celos por la honra propia rendir al máximo buscar el éxito figurar aparentar nada de esto tiene que ver con la gloria de Dios entonces los celos por la santidad hay personas que tienen celos apostólicos no que el padre no me metió en el programa y entonces estoy excluido de la iglesia eso no tiene que ver nada que el padre no me tomó en cuenta para la lectura recordemos que todos somos partícipes de la liturgia y todos actuamos de una o de otra forma entonces los celos apostólicos también me impiden y eso pasa más que todo con los grupos de apostolados que están siempre sirviendo a la iglesia pero a veces impide a otras personas a servir tenemos que abrirnos hacia todo otra característica de los enemigos de la santidad es cuando el egoísmo quiere vestirse de santidad sin querer ser curado sin querer morir que fácil es caer en la mentira y en la falsedad recordemos de que la mentira es mala la falsedad también y cuando el egoísmo quiere vestirse de santidad la podemos adornar con mentira y falsedad otro peligro enemigo de la santidad son los peligros de una existencia encerrada en sí mismo es decir en los amigotes en el yo a veces nos volvemos incapaces de escuchar la palabra de Dios y reconocer a Dios en esos regalos entonces este peligro es de la existencia encerrada en sí mismo para que leo la Biblia no me sirve para nada claro que si la Biblia es vida y tengo que hacerme amigo de la palabra tenemos que alimentarnos de la palabra pero también de la Eucaristía otro enemigo de la santidad es la constante novedad de la mundanidad del mundo es decir los variados recursos tecnológicos las innumerables ofertas de consumo la saturación de noticia e información esto lo decía el Papa que son enemigos de la santidad especialmente las cosas que nos presenta el mundo las variedades de recursos tecnológicos hoy la tecnología está muy avanzada que es muy buena para muchas cosas para llevar la palabra gracias a Dios radio natividad la escucha mucha gente y podemos escuchar la novena y la Eucaristía pero también hay otras personas que usan estos recursos tecnológicos para hacerse daño también decía el Papa las innumerables ofertas de consumo y también la saturación de noticia e información la otra vez una persona me decía padre me está enfermando las noticias que escucho cada mañana entonces yo le decía al Señor mire no escuche más noticias póngase a orar póngase a rezar el Santo Rosario o a leer la palabra de Dios esa persona estaba volviendo loca de escuchar tanta información eso daña la mente y el corazón otro enemigo de la santidad es el afán del placer y diversiones de la actualidad la dispersión y la distancia que invade la vida actual las diversiones padre pero yo me divierto sanamente está bien pero a veces no nos controlamos perdemos el equilibrio y cuando uno no es fuerte y firme en la fe porque decía dice la palabra hay del solo porque cae y en esto son el afán de placer y diversión eso es un peligro a la santidad también el último peligro 10 que sacó el Papa en esta encíclica es la crítica habladurías los enfrentamientos también los malentendidos los chismes como vacían el corazón de Dios y el del amor entonces son muchas maneras que nos impide no ser santos y por eso se llaman enemigos de la santidad aquella persona que habla mucho aquella persona que todo lo malinterpreta aquella persona que empieza a criticar al vecino o a la vecina no vacía el corazón de Dios y del amor estos son los enemigos que coloca el Papa en esta exhortación que nos impide ser santos se recuerdan de algunos son muchos ¿a que si? diez pero de esos diez cualquiera de nosotros lo podemos ejercitar padre que me cuesta mucho la pereza es un enemigo de la santidad hay muchos pero no que los medios de comunicación no me dejan tranquilo no me dejan estudiar no me dejan trabajar voy a trabajar más en esto enemigo de la santidad son diez y que el Papa nos pide que hay que ejercitarlo para evitar que el enemigo se apodere de nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo profesión de nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles presentemos al Señor nuestras intenciones pidamos por la Iglesia Universal y por las intenciones de todos ustedes para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que dirija los pensamientos y las acciones de nuestros gobernantes hacia la justicia la libertad y el bien de todos principalmente de los más débiles roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por esta quinta misa de Aguinaldo por las personas que nos siguen día a día también por los que les corresponde hoy a Café Chalón para que el Espíritu Santo les ilumine roguemos al Señor por la paz de Jerusalén de Venezuela y del mundo entero roguemos al Señor por la salud de todos los enfermos familiares y amigos especialmente del Padre Leandro roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la Virgen se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro y el peine de plata fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por veras de un nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer la Virgen se está alabando y prendiendo en el ropero los angelitos los angelitos cantando y el romero floreciendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por veras de un nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por veras de un nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por veras de un nacido la Virgen está alabando con un poquito de jabón se le picaron las manos manos de mi corazón pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por veras de un nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por veras de un nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por veras de un nacido Orar, hermano, para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el único sacrificio que puede agradarte y por nuestra participación en este sacramento, concedernos los bienes que la fe nos invita a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia en nuestro deber cantar en tu honor himno de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has cultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Santo, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de sangre, el cielo y la tierra, que eres tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. ¡Hosana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Hosana del cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo! ¡Hosana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. La sangre de Cristo por el purificio está en nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que subnumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en mi casa ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡No da niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! Feliz noche buena, no dañe a Dios, tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, no dañe a Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, no dañe a Dios. En la noche buena, de gracia memoria, porque vino al mundo el rey de la gloria. En la noche buena, de gracia memoria, porque vino al mundo el rey de la gloria. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, no dañe a Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, no dañe a Dios. Cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, no dañe a Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, no dañe a Dios. Cartemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, no dañe a Dios. Cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, no dañe a Dios. Cantemos, cantemos, gloria salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, no dañe Dios Tú eres la esperanza, tú la caridad Tú eres el consuelo de la humanidad Tú eres la esperanza, tú la caridad Tú eres el consuelo de la humanidad Cantemos, cantemos, gloria salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, no dañe Dios Cantemos, cantemos, gloria salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, no dañe Dios En la noche buena, de gracia memoria Porque vino al mundo el rey de la gloria En la noche buena, de gracia memoria Porque vino al mundo el rey de la gloria Cantemos, cantemos, gloria salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, no dañe Dios Cantemos, cantemos, gloria salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, no dañe Dios Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua al costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tu llaga, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, pedimos por todos los enfermos, por los enfermos que conocemos y quiero pedir en Especialmente por la salud del Padre Leandro Dios te salve María Y en aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Protege Señor con tu poder A cuantos ha alimentado en esta Eucaristía Y a que encuentren en este sacramento La fuente de la paz verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden irse en paz Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Oración de Radio Natividad